Hola, bienvenido. Yo soy Mariby González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy vamos a hacer decoupage sobre tela, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a utilizar el pegamento especial para decoupage sobre tela de American DecoArt. Como siempre te dejaré los enlaces a los productos que utilizo en el vídeo en la cajita de información. Para este trabajo tengo dos fundas de cojín de tela de arpillera y estas servilletas que son las que voy a utilizar para decorarlos. Es muy importante lavar la tela que vayamos a utilizar antes de hacer el trabajo para quitarle el posible suavizante o apresto que pueda tener. Las servilletas como siempre ya sabéis que las compro en Dipinto Diblu, también os dejaré abajo en la cajita de información del vídeo el enlace. Voy a recortarlas y voy a seleccionar las partes que voy a poner para decorar este cojín. Este pegamento para decoupage lo podéis utilizar en cualquier tipo de tela. Así que si los cojines que vais a decorar no son de arpillera como estos, no tenéis ningún problema, podéis hacerlo igualmente. Vamos a recortar las servilletas con un poquito de agua, voy a ir pasándolas y rompiendo las servilletas para que el corte se quede irregular. Voy a ir recortando las flores de la servilleta y también le voy a quitar las capas blancas de detrás. Otra cosa muy importante es que el decoupage sobre tela lo podéis hacer sobre cualquier tipo de prenda. Podéis hacer camiseta, bolso, incluso zapatillas de tela. Con el mismo producto que yo voy a utilizar en este vídeo podéis hacer todo ese tipo de trabajos. Vamos a empezar aplicando una buena cantidad de pegamento sobre la superficie de la tela. Calcularemos aproximadamente lo que mide el trozo de papel que vamos a pegar. Otra cosa importante es explicaros que tenemos que aplicar una buena cantidad de producto porque la tela absorbe. Y para que se quede bien pegado tenemos que ser generosos con el pegamento. Vamos a poner el pegamento, la servilleta por encima y con un plástico vamos a hacer presión para que se quede bien pegado. Si el trozo de servilleta que vais a colocar es muy grande, como en este caso podéis hacerlo por partes como estoy haciendo yo. He puesto primero el pegamento en la parte central del trozo de papel y después pegaré la parte de abajo y la parte de arriba. Así me aseguro que no va a quedar con arrugas. De la forma que habéis visto voy a ir decorando todo el cojín. Como ya os dije al principio es muy importante lavar la prenda que vayamos a decorar antes de utilizar el pegamento. Porque así eliminamos los restos de suavizante o de apresto que puedan tener. Una vez se haya secado la servilleta, la primera capa, tenemos que aplicar varias capas de producto encima de la servilleta para protegerlo. Tenemos que dejar entre capa y capa un tiempo de secado de unos 45 minutos. También podéis aplicar la servilleta como estáis viendo en la imagen. Ponemos una capa finita de pegamento encima de la tela, colocamos la servilleta por encima y después vamos a aplicar una capa de pegamento por encima. En vez de poner el plástico como hemos hecho en la parte más grande de la servilleta, también podéis hacerlo como estáis viendo en la imagen. Aplicando también el pegamento directamente sobre la servilleta. Esta crearía una primera capa, dejaremos secar durante unos 45 minutos y después aplicaremos otra capa más para terminar de proteger la servilleta. Después, pasadas 72 horas de secado, ya podemos lavar la prenda. Yo os recomiendo, si vais a pegar un trozo de servilleta muy grande, que utilicéis la técnica del plástico. Con el plástico queda mucho mejor y os aseguráis. Además, con el plástico es mucho más fácil para principiantes. Si es un trocito de servilleta pequeño el que vais a pegar, como en este caso la mariposa que voy a pegar ahora, pues podéis hacerlo directamente como hago yo. Pegamento, servilleta y pegamento por encima de la servilleta. Pero en este caso sería si tenéis más experiencia y sabéis que no se va a arrugar la servilleta. Si sois principiantes, os aconsejo utilizar el plástico para más seguridad. Una vez seca la servilleta, he aplicado una segunda capa de producto, esperando una hora más o menos, entre capa y capa. Y después de dos capas de producto por encima de la servilleta, este es el resultado. Aún queda humedad, está húmedo la servilleta y también húmeda la tela. Y tengo que esperar 72 horas de secado. Una vez seco, ya podré lavar el cojín sin miedo a que se desprenda la servilleta. Si quieres, puedes lavarlo en la lavadora con un programa corto de agua fría. O también mucho mejor si lo lavas a mano, porque así nos va a durar más tiempo. Y bueno, este es el resultado final. Fíjate qué precioso, qué bonito ha quedado con el cojín ya relleno, los dos modelos que he hecho. Y como siempre, espero que te haya gustado, que te haya quedado claro toda la explicación de cómo hacer decupas sobre tela. Y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Suscríbete y marca la campanita para recibir notificación de todos los vídeos nuevos. Y ya sí, me despido. Un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!